Bueno, nos encontramos en el Elite Gym, sede de la Alianza Argentina de Taekwondo, en Bellavista, particularmente en el partido de San Miguel. En esta oportunidad, el gimnasio Elite, del cual da clases el máster Alejandro Criseli y la sabonín Laura Vici, hoy tuvimos una jornada bastante linda en un examen de UPS. Así que bueno, quería que por favor el máster Alejandro nos diga qué le pareció este examen de UPS. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy hubo un examen en el cual hubo un muy buen nivel técnico. Todas las graduaciones pasaron por el examen de cinturones blancos hasta azules puntas rojas. Así que muy buen examen, las roturas muy bien los chicos. Los blancos estuvieron un poquito nerviosos, pero bueno, es como toda actividad que uno empieza los primeros exámenes y están nerviosos. Pero muy buen examen en todos, en general. Bueno, yo quería recalcar, ¿sí? La mesa de examen estuvo compuesta no solamente por nosotros dos, sino también por el sabonín Marcelo Coronel, Quinto Dan, ¿sí? Con la sede de Alianza en el partido de 3 de febrero, particularmente en Villavoy. También queremos recalcar, ¿sí? Que en este examen de UPS nosotros hacemos mucho hincapié en la parte teórica y marcial, ¿sí? La cual creemos que es fundamental para la formación de los chicos. Realmente en eso somos bastante estrictos, pero consideramos que, como dije anteriormente, es fundamental para la formación de los alumnos. Bueno, hoy aprovechamos al final del examen, a la entrega de diploma de danes, del último examen nuestro, Alejandro Cortés, segundo dan, y Alejandro Palacios, primer dan. Muy buen examen de ellos, tuvieron mucho tiempo esperando su cinturón negro, y bueno, fue logrado. Así que los felicito a los chicos por su graduación nueva. Bueno, para culminar, sí, queremos nombrar dos hechos especiales que para nosotros son muy importantes dentro de la escuela, ¿sí? El primero es mencionar que en diciembre se va a realizar el próximo examen de danes, de cinturones negros, en la sede de la Alianza Argentina de Taekwondo en San Martín. Y segundo y último, quiero recalcar que tenemos el apoyo del gran maestro Dave Oliver, presidente de la Taekwondo Internacional, el cual luego del mundial que se realizó en Birmingham, nos dio todo su apoyo como representantes para Argentina. Lo cual nos deja muy tranquilos a nivel institucional, ¿sí? Poder contar con el apoyo del gran maestro Oliver, que respalda nuestra escuela.